¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué clase de imbécil vive en un sitio así? Uno forrado. Un imbécil de Hollywood forrado. Ajá. Aquí arriba. Vaya vistas tiene la casita de los huevos. Un imbécil de Hollywood forrado. ¡Ah, mierda! Me dejé el móvil encendido. Este es tu primer robo, ¿no? Ajá. Espera, ¿oyes eso? La reunión es en dos horas, ¿no? Eso decía el correo de Kang. Decide dónde colocar el micro. A mí me parece una sala de conferencias. Aquí debe ser donde tendrá lugar la reunión. Esto funcionará. Ok, micro colocado. Vamos. ¡Oh, oh! Mierda. Venga. Han dado la luz. Han debido de encender el generador. Creía que empezaba a medianoche. Cambio de hora. Por aquí, caballeros. Pónganse cómodos. Creía que Kang tenía que estar aquí. Kang no va a venir. Su mujer está enferma. ¿Enferma? Sí, tiene 25 años. ¿Qué tiene? ¿Un resfriado? Kang está fuera del mapa, oficialmente. Y por eso nos reunimos ahora, en vez de luego. Creía que tú debías protegerlo. Nosotros ofrecemos distintos niveles de seguridad. ¿Quién lo ha matado? ¿Tú? Me voy de aquí. Caballeros, siéntense. Cállense. Déjenle hablar. A ver, chicos, no tiene que ser tan difícil. En Miami, mediábamos entreguas entre imbéciles como vosotros. Y las disputas las zanjábamos así, hablando. No queremos ni vuestro territorio ni vuestro producto. Tenemos una red de policías, contratistas militares y patrullas fronterizas. Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red. En Miami funcionó. Así que me gustaría ver cómo los lumbreras locales empiezan a pensar como auténticos hombres de negocios. Bien hecho. Y ahora, caballeros, una limusina llena de las mejores estudiantes de maquillaje a tiempo parcial de Hollywood está en camino. Por favor, diríjanse a la sala, Bumbo. Pásenlo bien. ¿Quieres hablar del tema? Puede que el hombre que se cargó a Khan fuera un viejo amigo mío. Necesito hablar con algunas personas. Pero volveré más avanzada la noche. Bien. Guardaré tu dinero en mi santo, un santor. Puedes estar tranquilo. ¿Ese hijoputa está aquí? Kai. Si salimos por esta ventana, podemos atraparle. Olvídate de Stoddart. Tengo una idea. Dame tu móvil. Vale. ¿Por qué? ¿Tienes algo importante? El juego de los caramelos. Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo. ¿Así que quieres robar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? Sí. Suena divertido, pero es cosa tuya. ¿Qué? Tengo que hablar con el sargento Stoddart antes de que se vaya y no pasaremos desapercibidos los dos por la casa. Venga, dame impulso. No puedo creer que confiara en ti. Esto es personal. ¿Personal? Ayudaste a Dousia Stoddart a ponerme tres años a la sombra. ¿Eso no es personal? Siento decepcionarte. Mi madre murió mientras estaba en prisión, Kai. Cielos, Nick. ¿Sabes qué? Ahórratelo. Lo que hagas me importa una mierda. Manos arriba, no las bajes. Es muy violento, ¿no? Te ganas la vida a matar. ¿Dónde está Nicole? Una pregunta muy complicada. ¡Eh! ¡Es que está loco! No te puedo verlas. Vale. No hay problema. Pero ¿qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Tu marca la semana pasada? Unos 85. Sin trampas. Unos 95. ¿Hasta qué punto nos tomamos en serio el trato de... Rour se lo está tomando en serio. No me gusta. Los polis corruptos no tienen. Solo el día de trampa. ¿Cuándo llegan las putas? Ah, ay, tío. Habla con tu opiedad. Trabajadoras del sexo. Por favor. Perdona. ¿Cuándo llegan las putas? En una hora. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Oye, oye. Parece una combinación. ¿Qué coño es eso? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Eh! ¡Ni un paso más! ¿Este tío está loco? ¡Joder! ¿Dónde coño está el interruptor de esta cosa? El Kroos te atrapa. Te matará. ¿Qué pasa? ¡Yup! ¡Ya! ¡Ugh! Sé que Rourke planea algo, pero ¿qué? No sé, pero lo tiene bien pensado. Sí, habla. Espera, espera, ¿qué es eso de que la limusina llegará tarde? ¿Qué coño? Joder, le dirás... Joder, joder. Gas lacrimógeno. Y es del peor. Si casi no le he tocado. ¿Tonto de las narices? ¡Fato, manos arriba! ¡Fato! 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 ¿clip! ¡Ahhh! Este tipo de munición solo se necesita por una razón. Rourke está entrenando a un ejército. Pruebas con munición, Matapolis. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido lo que ha sido? ¡Gracias! 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 Dependiendo en un camino. ¡Gracias! 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 ¿Quién cojones es Pigetti? ¿Quién cojones es Pigetti? No eres un ladrón corriente. Hay muchas casas vulnerables en este barrio, pero has elegido robar en la mía. Me pregunto por qué. Eh, parece un reto. Bueno, compliquemos el reto. Acabo de pulsar un botón, lo que significa que una docena de psicópatas puestos de coca hasta las cejas vienen de camino. ¿Ya sientes miedo? No lo parece. No desde mi punto de vista. Oh, vaya, muy inteligente. Un trabajo para dos, ¿eh? Por así decirlo. Me quito el sombrero. En serio. Pero más vale que os llevéis toda la pasta que podáis. Y gastadla rápido. Comprad oro. Comprad un puto venero, porque no pienso dejar de ir a por vosotros. Jamás. Pállate. Hola. Se me ocurrió pasarme. Eh, apaga la alarma. Eso no va a funcionar. Los malos vienen a por ti. Ojo, mierda. Cargazo, mierda. Pero qué coño. Cuidado. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, gracias. Deberíamos irlo. ¿Pero qué demonios te hicieron Dose y Stoddard? Dejémoslo en que no siempre he sido de las que joden a su compañero. Vale, me parece bien. Para que lo sepas, esto no va de matar a Dose. Para mí no. Vale. ¿Y entonces? ¿Qué es para ti? Lo que quiero es arruinarlo. Que eso es lo que él hace. Arruinar a la gente. ¿Y a Stoddard? A Stoddard me vale con matarlo. Estoy seguro de que tendrás otra ocasión. Después de lo de esta noche, Stoddard vendrá por nosotros. Próximamente en Hardline. Tengo noticias más o menos buenas. Y además, odio el desierto. Que este lugar ha cambiado mucho.